Música Música Santa Lucia Santa Lucia Venite a Chile Arte da Mia Santa Lucia 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 Con este ser fiel Tan suave Como es bello Estar en barco Con este ser fiel Tan suave O como es bello Estar en barco Venite a Chile Arte da Mia Santa Lucia Santa Lucia Venite a Chile Arte da Mia Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia A Santa Lucia Santo Santa Lucia Santa Lucia La lluvia, la lluvia, la lluvia y la lluvia, los de los mentos, venid a la lluvia, parte la mía, Santa Lucía, Santa Lucía. Venid a la lluvia, parte la mía, Santa Lucía, Santa Lucía.